Después de investigar sobre el de mi casa, el origen, la construcción de mi casa, pude encontrar un documento en el que queda constancia con fecha del comienzo del Corpus Christi, de la procesión del Corpus Christi en la Villa de la Octava con el recorrido actual. Y es que una antepasada mía, en el 14 de febrero de 1576, habiendo observado que en el Corpus anterior la procesión no pasó por delante de su casa, le envía con esa fecha una carta al obispo de Canarias quejándose. Y el obispo de Canarias emite un edicto dirigido a la parroquia para que a partir de esa fecha, 1576, para siempre el Corpus tenía que pasar por delante de la casa y hacer el recorrido que actualmente se está haciendo. El Corpus venía celebrándose con anterioridad, pero creo que no hay constancia ni fecha, ¿no? Era una procesión mucho más humilde de la que la conocemos. Pero creo que esta fecha es importante porque se le puede poner partida de nacimiento al actual recorrido. Si no fuera por esto, el Corpus iría para otro sitio y lo que ocurrió después no hubiera ocurrido. Y ya me refiero al año 1847 o 46, eso está en duda, en el que mis antepasados comienzan con esta idea tan magnífica. Como cada año, nuestra asociación tiene un carácter solidario. El año pasado dedicábamos una alfombra para la integración con los inmigrantes, menores inmigrantes que vivían en nuestro municipio. Hace varios años seguíamos con colectivos con diversidad funcional y es en este año 2022 cuando vamos a hacer un evento con las familias que están damnificadas por el volcán de La Palma. Es decir, intentaremos aún en los meses de abril-mayo, todavía queda por determinar la fecha, traer a familias y sobre todo a menores de La Palma que hayan estado damnificados por el volcán y que van a pasar aquí un fin de semana con nosotros. Ese sería uno de los grandes proyectos solidarios de este año. Nuestro museo y la sala de exposiciones de San Roque en la sala, en el convento de San Agustín acogerá una exposición que se titula 175 años entre pétalos donde Sergio Martín, la persona encargada del museo, ha hecho una recolección de material original sobre todo y de historias como la que don Agustín nos contaba anteriormente. Inauguraremos esta exposición el 2 de mayo al 30 de julio de este año, coincidiendo con la celebración de nuestro aniversario. Además, siempre dentro de nuestro programa tenemos un show cooking, el gusto por las flores, donde un cocinero de reconocido prestigio pues elaborará un menú degustación con las flores que son el principal material con el que hacemos nuestras alfombras. Y cómo no, dentro del programa también tenemos dos homenajes señalados, uno que celebraremos el 20 de mayo y que se dirigirá al homenaje a la primera junta directiva que inició la Asociación de Alfombristas. En el año 1991 comienza a andar en este pueblo con una asociación de alfombristas con más de una decena de personas que nos dejaron a nosotros, que estamos hoy en día a la cabeza de esta asociación, pues las alfombras en un lugar bastante importante y que nosotros lo que hemos hecho es hacerlo de ahí para arriba y seguirlo, intentar aumentando allá de nuestra frontera. El 20 de mayo, como les decía, celebraremos un acto homenaje a esta junta directiva primera de la asociación, pues creemos que hay que agradecer, junto con la familia Monteverde, hay que agradecer que hayan trabajado desinteresadamente por el pueblo. Además también, desde hace varios años hemos intentado ir haciendo homenajes a personajes de las fiestas en este 2022, pues tendremos un detalle con los fotógrafos de nuestras alfombras, aquellas personas que también desinteresadamente pues iban sacando fotos por ahí y después nos las cedían a los alfombristas y que algunos siguen entre nosotros y otros desgraciadamente no, pues el día 10 de junio en el Salón de Plenos de aquí del Ayuntamiento pues tendremos ese pequeño homenaje y esa cita con la historia. Además, la asociación ha querido este año volver a recuperar la feria, la tradicional feria de flores y plantas que se venía haciendo antiguamente, que en los últimos años se hacía en la Plaza de la Constitución y este año nosotros hemos intentado también desde este punto homenajear no solo a las floristerías de la Brotava sino a los cosecheros que todos los años nos dan la flor gratuitamente para que el jueves de Corpus la Brotava luzca como luce cada año. Pues este año queremos nosotros agradecerles con un gesto que es hacer una feria de flores y artesanía en la plazoleta de San Francisco, justo por encima de nuestro centro de interpretación, en nuestro museo. Es un evento bastante singular y que bueno, que creemos que es un lugar emblemático también pues de ahí partía la romería y ahí se han hecho ferias de ganado en los principios. Además, nuestra asociación sigue con los actos anuales, más allá del jueves de Corpus que comentaremos al final y que seguramente todos tengan la inquietud por lo que pasará. Tenemos la reunión con todos los alfombristas en la Casa Parroquial, con nuestro nuevo párroco, don Honorio, el día 9 de junio. Uno de los días más importantes que es el Día del Niño y la Niña Alfombrista que recuperaremos este año también en los aledaños de la Parroquia de la Concepción, siempre teniendo en cuenta el nivel en el que nos encontremos en cuanto a restricciones sanitarias. Y por último, la Misa de los Alfombristas el Día de Corpus por la Mañana. En primer lugar, yo quiero dar las gracias y felicitar a la familia Monteverde, su nombre es don Agustín. Primero por cumplir 175 años de comienzo de esa alfombra y por la magnífica recopilización histórica del inicio de este arte efímero de esta alfombra. Yo tengo que dar las gracias a toda la familia alfombrista. Estamos hablando de 35 alfombras que se realizan 36 con la Plaza del Ayuntamiento y que en los dos últimos años han hecho un sobreesfuerzo para adaptarse a una situación complicada, compleja, donde en el 2020 teníamos ese arte efímero en sus casas, más limitado. En el 2021 ya se abrió un poquito, tuvimos diferentes patios históricos, de casas históricas de la Rotava y el objetivo es que este año podamos volver a estar en la calle y por eso se está trabajando a través del Ayuntamiento, a través de la asociación y, como no, a través de todos los alfombristas. Ese es el objetivo. Quiero dar las gracias a la asociación de alfombristas. 31 años al frente, donde han pasado muchas directivas, donde en los últimos años ha sido complicado, como acaba de decir perfectamente Leo, su presidente, donde se ha trabajado intensamente en programas alternativos para no dejar de realizar lo que son las alfombras y a la vez reconocer y darle valor a este patrimonio histórico que tenemos, con muchos proyectos. Es un valor añadido, un trabajo duro, echando meses y meses de trabajo y que ha salido perfecto y eso es por ellos, por la dirección, por la gente que está al frente de la asociación. Y tengo que felicitarlo por este programa de actos. Estamos hablando de un programa, el 175 aniversario, que se engloba en lo que son las fiestas, en los meses y medio de las fiestas, pero que también tiene un recorrido anual y más. Es un proyecto vivo, que solo no se limita a lo que son las fiestas, sino que también lo tenemos a lo largo de todo el año. Donde pueden participar desde los más jóvenes a los mayores y sobre todo una parte muy importante, la integración. Eso es una parte fundamental que los últimos años lo han tenido como objetivo la asociación y yo creo que ha sido magnífico y que tienen completamente el apoyo del Ayuntamiento para seguir realzando y dándole valor. Así que nada, darle nuevamente las gracias a todos que participen de este programa de actos, que participen también del Jueves del Corpus, que tenemos la esperanza y estamos trabajando para tenerlos ya por fin en las calles. Y sobre todo que conozcan nuestra historia, que conozcan nuestro arte efímero. Que como he dicho, la asociación dignifica al sector y no solo lo dignifica a nivel local, a nivel regional, nacional, sino a nivel mundial también, que eso también es un valor muy importante por la asociación. Así que los invito a que participen de la fiesta y que participen del programa del 175 aniversario. Muchas gracias.